Bueno, muchas gracias a WPI Records y el sindicato.msc en Instagram por la invitación a esta live station. Somos inclusión. Me acompaña aquí Ricardo Sonrock, Gabriel Fahundes y yo soy Valentín. Y esto se llama Por la Cresta Valentín. Otra vez, te rendiste por ansiedad. Otra vez, te callaste por no confiar. Otra vez, te olvidaste por qué pelear. Otra vez, te enterraste por nunca aceptar. ¡Levanta, despierta, no dejes que te pase! ¡Levanta, despierta, no dejes que te pase! ¡Levanta, despierta, 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 despierta! Tú dejas que pase, no dejes que pase. Tú dejas que pase, no dejes que pase Tú dejas que pase, no dejes que pase ¡Tú dejas que pase! ¡No dejes que pase! Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Levanta, despierta! ¡No dejes que te pase! ¡Levanta! ¡Despierta! ¡No dejes que te pases! No sé si lo entiendes Pero fuiste tú Y solamente tú Por favor, no dejes que pase otra vez Nadie te tira para abajo Solamente tú Ya es tiempo de que dejes de llorar Vamos, parte de ti no más Vamos No otra vez ¡Levanta! ¡Despierta! ¡No dejes que te pase! ¡Levanta! ¡Despierta! ¡No dejes que te pase! ¡No dejes que te pase! ¡Basta de llorar, de sufrir, de querer, de aceptación Dejas morir lentamente solo por no quererte como eres Y ahora es que ya fuiste de andar y ser todo lo que eres Tienes que levantarte y devolverse la fuerza que fue a todo esto ¡Escucho un dedo como voy, pero no cansa como voy! ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Para eso yo no nací ¿Qué quieres de mí? Yo no soy lo que quieres de ti Para eso yo no nací No quiero ser lo que no soy Pero sí cuesta decir no Sigo buscando todo lo que soy Tengo que dejar de negar Que todo esto es verdad Sigo buscando todo lo que soy ¿Qué quieres de mí? Yo no soy lo que quieres de ti Para eso yo no nací ¿Qué quieres de mí? Yo no soy lo que quieres de ti Para eso yo no nací Yo no soy lo que quieres de ti Yo no soy lo que quieres de ti Para eso yo no nací ¿Qué quieres de mí? Yo no soy lo que quieres de ti Para eso yo no nací Nos vamos con una rolita nueva Que va a salir en unos meses Se llama Inseguridad ¿Cómo puede ser que no tenga más ideas? ¿Cómo puede ser que repita todo otra vez? ¿Ves? 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 Juntos sin llegar a algún acuerdo Cállate Déjame Cállate La inseguridad ya me mata por completo Cállate Déjame Cállate La inseguridad ya me mata por completo ¿Qué frustrante es no creer en ti? ¿Qué frustrante es no creer en ti? Y pensar que nada de esto sirve Aunque trato de no pensar en esto Qué difícil no caer en el proceso Cállate Déjame Cállate La inseguridad ya me mata por completo Cállate Déjame Cállate La inseguridad ya me mata por completo La inseguridad ya me mata por completo La inseguridad ya me mata por completo Cállate 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 Déjame Déjame Cállate La inseguridad ya me mata por completo 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 Amor Yo sé muy bien Que a veces No suelo decir Lo que Mi corazón Siente por ti Y sé Que a veces No, no estoy aquí Por ti Pero te quiero Confesar A ti Si mi vida Hay de continuar Si otro día Llegará Si es de volver a comenzar Será por ti Si mi vida Hay de continuar Si otro día Llegará Si es de volver a comenzar Será por ti Tu amor Y sé también Que yo me suelo equivocar Perdóname Perdóname Sé que me suelo equivocar Si mi vida Hay de continuar Si otro día Llegará Si es de volver a comenzar Será por ti Será por ti Si mi vida Hay de continuar Si otro día Llegará Si es de volver a comenzar Será por tu amor Si algo te puedo asegurar Es que mi vida Es que mi vida La soñé contigo Eres todo Eres todo lo que necesito Eres todo lo que necesito Será por ti 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 ¡Gracias! Este tema es uno de los grandes que a la gente le gustaba de ese disco, que le gusta, se llama Cuadro Oscuro. Mi voz guarda sueños más profundos que mi voz. Aves danzan, un reflejo no da luz. Viajan tiempos tan callados como Dios. Sumérgete en el cuadro sin mirar. Calma cientos años, tu pensar. Cuadro Oscuro, tu respiro, la inquietud. Vives almas más oscuras que mi voz. Vives almas más oscuras que mi voz. Luzes cantan, un deseo sin virtud. Creas gritos tan callados como Dios. Creas gritos tan callados como Dios. Sumérgete en el cuadro sin mirar. Calma cientos años, tu pensar. Calma cientos años, tu pensar. Calma cientos y tu pensar. Calma cientos años, tu pensar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tus voces pintan todas juntas mi retrato. Es imposible olvidarte de mí. Soy reflejos de tu rabia. Soy perverso hasta tu alma. Soy preguntas en tu calma. Soy el miedo que te encanta. Ya no quieres que tu cuerpo se humedezca. Desvías fijo tu mirada hacia afuera. ¿Por qué te mientes si sabes que sí? Te resistes a los juegos de tus labios. Solo finges que no quieres tu otro lado. Tan solo acepta lo que quieres de mí. Soy reflejos de tu rabia. Soy perverso hasta tu alma. Soy preguntas en tu calma. Soy el miedo que te encanta. Soy reflejos de tu rabia. Soy perverso hasta tu alma. Soy preguntas en tu calma. Soy el miedo que te encanta. Soy reflejos de tu rabia. Soy perverso hasta tu alma. Soy preguntas en tu calma. Soy el miedo que te encanta. Soy reflejos de tu rabia. Soy perverso hasta tu alma. Soy preguntas en tu calma. Soy el miedo que te encanta. Soy reflejos de tu rabia. Soy, perverso está tu alma Soy, preguntas en tu calma Soy, el miedo que te encanta Somo Inclusión, nos pueden buscar en todas las redes Gracias por el espacio, a artista y banda independiente, emergente A dar y conocer su música Yo soy Valentín, bajo Ricardo Sonro y la guitarra Gabriel Fundes Nos vamos con la última rola que se llama Somos lo Mismo Para ti, qué fácil es creer, decir que todo es culpa de ellos Mientras algunos hacemos toda esa chamba al mismo tiempo ¿Por qué no quieres ver que tú y yo no somos tan distintos? Si todo parte, ¿cómo enfrentas si resistes la vida al final? Nunca paro de escuchar que tu vida vale mucho más que el resto Si todo lo que tienes es lo mismo que no tengo Para ti, difícil es creer, sentir que nada es tan complejo Tan solo entiende que llorando solo te hundes con tu peso Tú verás que tanto es cambiar el switch, valerte por ti mismo Si todo parte, ¿cómo enfrentas si resistes la vida al final? Nunca paro de escuchar que tu vida vale mucho más que el resto Si todo lo que tienes es lo mismo que no tengo Nunca paro de escuchar que tu vida vale mucho más que el resto Si todo lo que tienes es lo mismo que no tengo Nunca paro de escuchar que tu vida vale mucho más que el resto Si todo lo que tienes es lo mismo que no tengo Nunca paro de escuchar que tu vida vale mucho más que el resto Nunca paro de escuchar que tu vida vale mucho más que el resto Si todo lo que tienes es lo mismo que no tengo Si todo lo que tienes es lo mismo que no tengo Muchas gracias, nos vemos, síganos en las redes como Inclusión Banda Bye Bye Woooo Woooo Woooo